Aquí estamos una vez más analizando un vehículo camperizado, a nadie le extraña ya el éxito de este tipo de modelos y en esta ocasión voy a contaros las ventajas e inconvenientes del Citroën Berlingo by Tinkerbell, un modelo que no tiene nada que envidiarle a su hermano mayor, el Space Tourer también camperizado por Tinkerbell y que ya analizamos con anterioridad. Podéis encontrar la prueba tanto en nuestra página web como en nuestro canal de YouTube con solo buscar prueba a fondo del Citroën Space Tourer by Tinkerbell. No me enrollo más, vamos a entrar en detalle. Aunque suene muy internacional, Tinkerbell es una empresa ostense y personaliza el Berlingo con detalles que te van a encantar para tus escapadas. El modelo en el que se basa es el Berlingo XTR con carrocería XL que mide 4,75 metros de largo, porque te recuerdo que también hay una talla M de 4,4 metros de longitud pero sobre la que no existe una versión camper. Veamos uno por uno todos los elementos que incorpora este Berlingo, para ello me vengo a la parte trasera que es donde se concentran la mayoría de ellos. Nada más abrir el portón, enseguida vemos que cuenta con ducha, con nevera y algún otro accesorio, te hablaré de todos ellos poco a poco, pero quiero empezar por la cama que por supuesto es el elemento estrella de todo este tipo de vehículos. En esta configuración se podría utilizar como cama infantil. Tiene 1,15 metros de ancho, como podemos comprobar aquí mismo, por 1,05 metros de profundidad, por eso digo que en esta configuración podría servir para niños. Visto esto, paso al interior para explicaros cómo se despliega la cama de matrimonio. Es sencillo, pero hay que saber cómo se hace paso a paso. Bueno, pues aquí en la segunda fila lo primero que hay que hacer es plegar los asientos, los laterales con el cierre que tienen aquí, aquí con esta trabilla. Una vez plegados vemos que tienes el colchón de esta parte delantera, se retira, la verdad que pesa un poquito. Lo mejor es dejarlo en el exterior para que no nos moleste. Levantamos esta parte para que nos libere la base sobre la que se asentará la cama, hasta arriba, colocado y ahora sí metemos ya el colchón. Es una maniobra que se puede realizar sin ayuda de nadie, simplemente dedicándole unos pequeños instantes y aquí lo tenemos. En este caso se mantiene en esta configuración de cama de matrimonio el ancho que habíamos dicho de 1,15, pero la longitud total alcanza los 1,90 centímetros de largo, es decir, como una cama perfectamente como la que puedas tener en tu propia casa. En ambos casos cuenta con un colchón de 10 centímetros de material viscoelástico y espuma de alta densidad que se asienta sobre una base de madera. Además, este colchón es de tela desenfundable del mismo color de la tapicería, así que resulta muy fácil de quitar para lavar y limpiar. Una vez aquí dentro, puedes jugar con la luminosidad del habitáculo. ¿Cómo? Con tres opciones lumínicas que ofrece. En primer lugar, con este raíl de doble intensidad. En primer lugar puede ser una luz blanca, en los dos casos es luz LED, o una luz más cálida y un poquito más tenue, más acertada, yo creo, para la opción nocturna. Aquí atrás tenemos dos flexos, uno a cada lado, ambos también LED y solo de luz cálida, que son ideales para meterse a la cama justo antes de dormir, incluso para echar una última lectura. Una gran ventaja de este Berlingo, comparado con el Space Tourer, que no lo tenía, es que dispone de cortinillas laterales y también para cubrir la luneta posterior. Te aseguro que cuando duermes en uno de estos vehículos se agradece mucho por dos motivos, porque tienes más intimidad en la noche y sobre todo al amanecer tienes la oscuridad necesaria para poder seguir durmiendo si es que no quieres contemplar la salida del sol. Entre el listado de elementos que incluye esta camperización está la batería auxiliar de AGM de 80 amperios, que se recarga con el funcionamiento del propio vehículo y dispone de una centralita de baterías que proporciona el voltaje de la principal del vehículo y la auxiliar. Además hay cuatro tomas de 12 voltios y tres conexiones dobles USB que te permiten conectar, por ejemplo, la nevera opcional de 31 litros, que es otro de los accesorios clave de esta versión. Para acceder a la nevera se puede hacer con todos los asientos montados en su posición normal, lo único que yo los he plegado para explicarlo con mayor comodidad y que lo podáis ver más fácilmente. Hay que levantar esta parte móvil, la misma que se elevaba para montar la cama, lo ideal es llevarlo hasta la última posición para que nos deje cuanto más espacio mejor y aquí la tenemos. No hace falta abrir el portón, podemos estar dentro del vehículo y acceder a la parte de atrás, que se puede incluso congelar según la posición que seleccionemos, os lo enseño ahora en una toma en detalle, y así de fácil. Tenemos una parte un poquito más amplia de nevera o una reservada y para tener alimentos más a mano en la parte posterior. Otro de los elementos que incluye este Berlingo Camper es esta ducha portátil de 10 litros. Viene sujeta con esta pequeña red y cuenta con bomba eléctrica que es tan fácil como conectarla a una de las tomas de 12 voltios que hay aquí en la parte trasera. Mi recomendación es sacarla al exterior, colocarla en el techo para que le dé el sol y se caliente y una vez que ya está calentita, activamos el pulsador y a ducharnos. Pero más importante es la calefacción estacionaria de la marca Huevasto. Va instalada en los bajos del vehículo, funciona con el propio combustible del coche y se controla por medio de este programador. Se enciende aquí en el lateral superior derecho y es muy fácil de manejar, la verdad. Básicamente en el centro tenemos la función de calefacción, podemos modificar la temperatura a los grados que nos guste, yo creo que con 22 es más que suficiente y luego podemos también modificar la cantidad de aire que queremos que sople. Más bajito, nivel 1 y más fuerte hasta nivel 4. Una última función es la función de temporizador que puedes seleccionar, añadir que se active de manera automática el día de la semana que elijas y a la hora que elijas. Y para terminar, un detalle que tiene la Berlingo XTR y que se mantiene en esta versión de manera muy acertada. La luneta trasera practicable que se abre aquí a la derecha y que nos permite acceder al contenido del maletero sin necesidad de abrir todo el portón para desvelar nuestras intimidades. Ahora deja que te cuente cómo es la vida a bordo y la verdad es que creo que no es uno de sus puntos fuertes. Para empezar, porque está limitado por la altura del vehículo. Si lo comparamos con el Space Tourer, es un coche en el que te podías poner perfectamente de pie y que contaba con una altura, recuerdo, de hasta 2,5 metros. Aquí lo de estar de pie, como podéis ver, es mucho más complicado. Nos tenemos que manejar sentados y en un espacio comedor que es algo más limitado. Tengo aquí ya todo medio preparado, levantada la zona de acceso al maletero que es donde se esconde la mesa. Va sujeta con estas palomillas, son cuatro. Se liberan y accedemos a la mesa. Como vemos, en la parte inferior de la mesa hay distintas patas, demasiadas quizás puedan parecer al principio, pero es que ofrece distintos usos. Os los voy explicando poco a poco. Para este primer paso vamos a liberar las dos patas centrales, que tienen un sistema de bloqueo para que no se cierren de manera accidental, como podéis ver aquí. Previamente ya he echado hacia adelante el asiento del copiloto y plegado. Para ello es importante quitar primero el reposacabezas para que nos permita echarlo lo más adelante posible, porque si no, no habrá espacio para las patas. Y aquí tenemos este pequeño raíl en el que se ancla la mesa. Retiramos el cinturón y es muy sencillo. De arriba a abajo simplemente. Y ahí queda la mesa dispuesta. Personalmente no me gusta mucho esta configuración porque no te permite estar frente a frente con tu acompañante. Y eso que añade este sistema para elaborar un asiento accesorio, digamos. Para ello hay que levantar la que normalmente es la mesilla del asiento de acompañante. Y añadir este pequeño cojín que sí que permite a tu acompañante sentarse sobre el respaldo. Vamos a verlo desde ahí para que se vea la posición que se tiene. Una vez sentado aquí, debo reconocer que no es incómodo. El asiento es bastante mullido, pero falta respaldo y estás en diagonal con tu acompañante, lo cual me parece que no es ideal. Me gusta más la otra configuración que permite. Vamos a verla. Como veis, tengo ya la plaza central plegada. ¿Por qué? Porque la mesa se puede poner en esta posición. En este caso se utiliza la pata central, que es más cortita. Se tira para dejarla en su posición. Y tiene un mecanismo de anclaje igual que el que habíamos visto en aquel lateral, pero en este caso, en la parte posterior. Ahí estaría. Ya queda perfectamente apoyada. Y personalmente me gusta más porque estás en una posición más natural, con la puerta como respaldo y aquí sí, frente a frente con tu acompañante. Me parece una posición mucho más idónea. Esta mesa, por supuesto, si desplegamos las cuatro patas exteriores, se puede utilizar también aquí en el exterior. Pero aquí es donde le veo su principal problema y es algo que ya le ocurría también al Space Tourer. Y es que el coche no dispone de sillas auxiliares para poder disfrutarla aquí en Alfresco. Es algo que creo que sería bueno y además creo que hay hueco suficiente para poner al menos un par de sillas. Y ya solo me queda por contarte algo en lo que seguramente has caído tú mismo y es que este modelo dispone de toldo. Cerramos la puerta para abrirlo con mayor comodidad. Lo que no tiene es una manivela para desplegarlo. Es un sistema completamente manual, sencillo, quizás algo engorroso, pero que la verdad no encarece el sistema y que se hace de manera bastante sencilla. Cuesta sacarlo un pelín al principio y luego es tan fácil como dejarlo caer con cuidado hasta abajo del todo. Una vez que está desplegado hay que tener en cuenta que tiene dos patas. Una de ellas va a donde sale el toldo y se ancla con este pequeño ganchito. Ahí se extiende para que el toldo quede bien tenso. Y la otra se libera y tiene un sistema tipo el de las muletas, ahí hasta que se fija, y se ancla abajo a modo de tienda de campaña. Vamos a por la otra. Ahí estaría. Luego con la piqueta se le termina de dar la tensión adecuada. Está genial poder disfrutar de este toldo, pero ten en cuenta una cosa, genera ruidos aerodinámicos cuando vas conduciendo. Y ya que saco el tema, ¿qué tal se comportará en carretera? No quiero terminar sin mencionar, aunque sea de pasada, las sensaciones que este Berlingo transmite al volante, ya que es un coche que se va a utilizar para hacer muchos kilómetros y siempre está bien saber qué te vas a encontrar cuando te lanzas a la carretera. Antes de nada, deja que te cuente que pueden montar los mismos motores que el Berlingo XTR. Es decir, un gasolina de 130 caballos y diésel que van entre 100 y 130 caballos. El más potente de todos es el que equipa la unidad que yo estoy probando. Puede ir unido a un cambio manual de seis marchas o bien a este EAT8, uno de convertidor de par de ocho velocidades, que tiene un modo manual que funciona a través de levas en el volante. Las versiones camperizadas de momento no pueden equipar tracción a las cuatro ruedas y tampoco esta unidad equipa el sistema Grip Control que mejora la motricidad cuando el suelo está deslizante. La elección entre unos u otros motores depende del número de kilómetros que vayas a hacer al año. Si solo lo vas a usar para escapadas puntuales, iría por el gasolina. Pero dado que se trata de un coche perfectamente válido para el día a día, quizás me decantaría por este Blue HDI de 130 caballos que se muestra más holgado para moverse con soltura. El consumo medio homologado es de 5,7 litros, aunque en esta prueba ha marcado una media de algo más de 6. En marcha es un coche en el que prima sobre todo el confort, así que no, en zonas de curvas como las que yo estoy transitando ahora mismo no se desenvuelve del todo bien, pero con lo que te tienes que quedar es que te va a regalar la máxima comodidad para tus viajes. Vamos, como un berlingo tradicional, como un berlingo de serie. La dirección es muy suave, tiene tres vueltas entre topes y lo mejor es que es ideal para maniobrar, así que no te verás en ningún problema, ni en garajes cerrados, ni en calles estrechas en las ciudades. Ya hemos visto todos los aspectos de este berlingo by Tinkerbana, así que hay que hacer una conclusión. Para mí, la gran ventaja de este modelo es que se trata de un coche perfecto para usar en el día a día, incluso lo puedes utilizar para trabajar y, por supuesto, también para tus escapadas de fin de semana y de vacaciones. Pegas también las tiene, ya hemos visto algunas de ellas. Por supuesto, al ser un coche de acceso a la gama camper, jamás va a contar con cocina ni con baño, por ejemplo. Pero para mí, la principal pega es que tiene cinco plazas, pero solo la pueden utilizar dos personas para dormir. Yo que tengo familia, quizás me decantaría por la Space Tourer, que además en esta nueva generación cuenta hasta con cocina. No obstante, este vehículo está disponible por menos de 33.000 euros, que me parece un precio bastante razonable para acceder a la gama camper.